Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena gente. Sed bienvenidos a Amantes del Saber. Esto es Radio Filosofía. Hemos llegado para traer la filosofía al presente. Usándola como compañera de viaje en nuestra vida. Hablaremos sobre todo y para todos. Somos filosofía. Bueno gente, ¿qué os parece si hablamos un poquito de mitología? ¿Cómo lo lleváis? Quiero oírte, estoy deseándolo. Yo creo que suena interesante. Bueno, pues vamos a intentarlo. ¿Creéis que puede tener algo que ver la mitología con rituales en Grecia y el LSD? Sí, ¿no? Sí, seguramente. Venga, pues vamos a ello. Bueno, ¿sabéis algo de Demeter? ¿Os suena Demeter? Suena de algo, cuéntanos. Demeter, ¿quién era? ¿Era diosa de...? De la vida, de la agricultura. Vale, vale, pues sí, sí. Va bien, va bien. Por ahí van los tiros. Bueno, pues Demeter tenía una hija que era Perséfone, que también era hija de Zeus. Era su hija y su sobrina. Estas son las cosas raras estas de los griegos. Que le gustaba el insecto a los griegos, vamos. Eso es, eso es. Bueno, pues Perséfone se estaba dando un paseo por el bosque y de repente le salió un agujero en medio de la tierra y salió un ser, que en este caso era Hades, y se la llevó en su caballo hacia el inframundo, porque Hades era el dios del inframundo. Y bueno, él la secuestró y Demeter se puso muy triste, no encontraba a su hija, no era capaz de encontrar a su hija y no sabía qué hacer. Estuvo en galluno un tiempo por el bosque buscándola hasta que recurrió a Zeus para que la ayudase a buscarla. Zeus mandó a Hermes. ¿Os suena a Hermes? Hermes me parece que es el dios intercesor entre dioses en casos como este, ¿no? Eso es, el mensajero. Ahí está, el mensajero entre dioses. De ahí era hermenéutica. Exactamente. Bueno, tiene algo que ver, pero lo tocaremos en otro programa, que también da para mucho eso. Bueno, pues una vez intercedió Hermes en esta historia, lo que se intentó era llegar a un acuerdo con Hades para que Perséfone pudiera volver a la tierra. El problema es que a Perséfone le debió entrar hambre en el Hades y cometió el error garrafal de probar las semillas de granada. O sea, tendría hambre, pero no mucha, porque se comió solo las semillas. Y fue un error garrafal porque todos los vivos eran conscientes de que si se probaba el fruto del Hades, el fruto del inframundo, después no podrías volver al mundo de los vivos. ¿Quizás tiene alguna simbología lo de que se coma una semilla? Sí, y como hemos dicho, al ser Demeter, la diosa de la naturaleza y de la vida, el que Perséfone probara la semilla tiene algo que ver. Bueno, lo vamos tratando un poquito más hacia adelante, si te parece bien. ¿Te parece bien? Me estoy bastante de acuerdo, me fío de ti. Perfecto, pues seguimos entonces. Al haber probado las semillas de granada, como decíamos, Perséfone no podía volver al mundo de los vivos tal cual. Para llegar a un acuerdo, en lo que quedaron Hades y Hermes, que es lo que estábamos hablando antes, se acordó que Perséfone debía permanecer un tercio del año en el Hades, y los otros dos tercios del año estarían en el mundo de los vivos, vamos, en el Hades. Quiero decir, seguirían el inframundo junto a Hades. Esto es lo que lleva también, en todo el tema de la mitología griega, a entender cuál fue el primer invierno. El primer invierno fue la época que se pasó Demeter buscando a su hija Perséfone en la Tierra. Lo que es natural, porque la tristeza de la diosa de la agricultura provoca que no surjan los frutos aquí en la Tierra, ¿no? Eso es, así es. Y al no surgir los frutos en la Tierra, pues lo que tenemos es invierno. Una vez le llega la felicidad a Demeter de volver a encontrarse con su hija, pues la vida empieza a florecer otra vez, y nos encontramos con la primavera y el verano, porque la acción que suprimían los griegos era precisamente el otoño. Y de todo este mito del que surgen Demeter y Perséfone, después vendrían en la antigua Grecia una serie de misterios, que guardan el mismo nombre, misterios de Eleusis, a través de los cuales ellos tenían una ritualística que yo creo que nos va a saber explicar mejor nuestra filósofa. Sí, además tiene bastante sentido qué nombre es esto, porque en realidad los misterios de Eleusis se celebraban una serie de rituales en los que se conmemoraba este mismo mito al que has hecho referencia. Realmente con él, como bien has dicho, se está dando una explicación a los ciclos agrícolas de los que vivía esta misma civilización. ¿Y eso de qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando alrededor del 1500 a.C. En realidad estamos hablando de unas celebraciones que duraron bastante en el tiempo, que tenían mucha importancia en la cultura griega y que condicionaron el auge de esta misma. Hombre, ni más ni menos las primeras menciones están en la Ilíada de Homero, en torno al siglo VII a.C., ¿no? Sí, ni más ni menos, y duran incluso hasta el auge del cristianismo. O sea, hasta el siglo V después de Cristo. Sí, alrededor de ello y porque hay una lucha contra el paganismo realmente. Estamos hablando de unos hechos que condicionaron realmente la vida de los griegos. De hecho, es nombrado por un montón de filósofos y condicionaron el propio nacimiento de la disciplina en la que nos ocupamos. Si mal no recuerdo, hay un fragmento de Platón que nos va a venir bastante bien al caso. Sí, recordémoslo. Desde luego que yo no he escrito nada sobre esas cosas, y nunca lo escribiré, porque este conocimiento no es en modo alguno comunicable, como otros, sino que sólo después de una intensa familiaridad con el objeto y después de haber convivido largo tiempo con él, de repente, como luz que brota de una llama palpitante, surge en el espíritu y él mismo se alimenta de sus propias virtualidades. Fragmentos como estos los encontramos en el Fedro y en el Banquete. Es cierto que Platón no protagoniza en primera persona los rituales a los que estamos haciendo referencia, pero sí recibe la influencia de filósofos como Parménides. Y Parménides sí que fue protagonista de este tipo de ritualística. En ella, como ya hemos dicho, se hacía referencia a los ciclos agrícolas. De hecho, esto marcaba el tiempo de vida de los propios griegos. Vale, vale, un momento. ¿Y qué tienen que ver los ciclos agrícolas entonces con la ritualística? ¿Por dónde van los tiros ahí? Explícame eso. Tú mismo lo has nombrado antes. Realmente Deméter es diosa de la agricultura y de la vida. Y Deméter es la protagonista de esta ritualística. Por un lado, está Perséfone y ellos evocarán a la vivencia, que la propia Perséfone tiene que volver desde los muertos, desde el mundo de los muertos, a la vida. Y de ahí ellos buscarán este renacer realmente. Y al mismo tiempo, la agricultura guarda una relación con Deméter. Evocando a Deméter, por tanto, estos misterios se van a celebrar en las épocas de recogida de agrícolas. Y cuando viene el invierno, que cambia completamente de nuevo el ciclo del tiempo. Entonces, por un lado, la temporalidad de estos ritos está relacionada con la propia Deméter y la vivencia interior de ellos está relacionada con la propia Perséfone, porque vamos a imitarla para poder llegar a un renacer. Vale, vale, lo entiendo. ¿Y cuál es la diferencia entre el rito de cuando se recoge todo el tema de la agricultura y tal, y cuando llega el invierno? O sea, ¿qué diferencia hay entre cada uno de los dos ritos? Bueno, realmente hablamos de los mismos misterios, pero en dos fases. Por una parte, en marzo vamos a tener los misterios menores. En estos misterios menores se hace una preparación para llegar a poder celebrar y a iniciarnos en los mayores que se harán en septiembre. Estos misterios menores realmente, fíjate si tienen importancia, de los hechos de los que estamos hablando, que necesitan un conocimiento y una preparación. En ellos se van a sacrificar animales, se van a hacer ciertas celebraciones, pero es que encima vamos a necesitar la ayuda de algunos personajes hierofantes que se le llamaban sacerdotes para que nos preparen para lo que vamos a vivir en septiembre. Eso de hierofantes, sacerdotes, me recuerda mucho al chamanismo. A ver, bueno, sigue, sigue contándome, sigue contando. Guarda relación, pero eso lo podemos nombrar más tarde. Realmente, cuando llegamos, ya nos hemos preparado en marzo. Bueno, vámonos a septiembre. Estamos allí, en Grecia, estamos en Eleusis. Bueno, todavía no hemos llegado a Eleusis. Primero nos quedamos en una zona cercana y vamos a empezar una procesión. Una procesión a través de la vía sagrada, que le llamaban ellos. Hemos cogido unos cuantos elementos sagrados del templo que nos han prestado estos hierofantes, que serán una especie de sacerdotes, y vamos a evocar a cientos dioses. Uno de ellos, por ejemplo, será Yaco, que en el futuro será conocido como Dionisio y ganará popularidad. Y otro personaje al que se evocará durante esta procesión será Llambe. Llambe es el de la poesía, el de la métrica llámbica que nos dice Aristóteles en la poética, ¿no? Guarda relación también. De hecho, Llambe es un personaje que fue el único que consiguió que Deméter sonriera cuando estaba tan triste por la pérdida de su hija. Realmente Deméter estaba en una depresión absoluta, podríamos decir. Y Llambe aparece y hace un chiste un poco borde, podríamos decir, y le saca una sonrisa a Deméter. Por eso la métrica llámbica es una métrica satírica que pretende hacernos reír al mismo que sacarnos cierto conocimiento. O sea, no vas descaminado realmente. Y de ahí viene el carnaval de Cádiz, ¿no? Pues guarda su relación, eso podríamos tocarlo en otro programa. Venga, venga, me la apunto. Bueno, pues vamos por esta vía sagrada y vamos evocando a estos dos dioses. Llegados a un punto, llegamos a un templo. En este templo comienza de verdad la celebración. Comienzan lo que vamos a llamar misterios mayores. Estos misterios mayores van a pasar por distintas fases y la principal de todas ellas va a ser cuando alrededor de un 15 de septiembre el hierofante al que hemos hecho alusión antes va a dar el pistoletazo de salida a que de verdad podamos iniciarnos a conocer estos misterios. No cualquiera puede ser un iniciado, eso sí. Son algunas personas que han recibido la preparación en el mes de marzo. Cuando reciben estas personas que han recibido previamente esta preparación pasaron unos días bajo tierra y guardaron un grave ayuno. Un ayuno que rememora a lo que ha pasado en el mito realmente. Porque Demeter no comió mientras buscaba a su hija. Entonces vamos a imitarla, nos vamos a comer y vamos a pasar ese mismo ayuno con ella. Vamos a estar encerrados y acompañados de cierta música, cierta preparación, ciertos elementos muy parecidos a lo que hoy llamamos yoga, respiración. Sí, el control de la respiración y todas estas cosas que al final también se asocian con elementos espirituales al fin y al cabo. ¿Y qué buscamos al final? Buscamos un estado alterado de conciencia. El elemento significativo en este caso es que después de este encierro van a acudir a lo que ellos llamarán kikerión. El kikerión es un brebaje, bueno, un licor, claro, un licor que a ellos les llevará esta evasión y con esta evasión les llevará la luz. Bebido el kikerión, ellos encontrarán la luz que es símbolo de un nuevo saber. Estoy muy de acuerdo contigo, Raquel. La verdad es que llevo un rato escuchándote y pensando en todo lo que estáis diciendo y en la importancia del kikerión. Estamos hablando desde la perspectiva de 2018, pero no todo siempre ha sido así. Hasta mediados del siglo XIX se creía que la filosofía griega era producto completamente del intelecto y del desarrollo del pensamiento y la dialéctica entre personas con amplia formación académica. Sin embargo, gracias a las investigaciones de ciertos personajes como Robert Gordo Watson y Albert Hoffman, todas estas teorías se vienen por tierra. ¿Y por qué? Recordemos que durante mucho tiempo se ha creído que el pilar central de la política griega era el oráculo de Delfos, ignorando la importancia que podía tener como pilar central religioso los misterios del Eusis. ¿Por qué? Porque no era relevante y no queríamos pensar que los grandes pensadores de la antigüedad pudieran estar influidos por la religión, por las drogas, por todas esas cosas que nos parecen tan poco racionales a día de hoy. Sin embargo, todo esto se viene por tierra desde el momento que Albert Hoffman y Robert Gordo Watson publican el libro El camino al Eusis, una solución al enigma de los misterios. Oye, hablando del Robert Gordon Watson, este me ha acordado de una maga... Ah, sí, 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 es cierto, es cierto. Todo esto tiene un intrínculo y bastante bonito. Robert Gordon Watson era el vicepresidente de J.P. Morgan, J.P. Morgan, el mayor banco del mundo, en 1927. Imaginaos de lo que estamos hablando, una época en la que los enteógenos estaban completamente desterrados de la cultura occidental. Este hombre, cuando fue a su viaje de novio con su mujer, hicieron un viaje por el norte de México y probaron por primera vez los hongos silocibes, una experiencia que le marcaría profundamente. A partir de ahí empezó a estudiar el consumo de estos hongos en países como Rusia, como Estados Unidos, la diferencia en este consumo. Y en 1952 repite este viaje motivado por un artículo que ha leído del escritor Robert Grace. El escritor de Alguien voló sobre el nido del cuco, una novela que habla sobre la locura. Todo esto puede estar más relacionado a lo que pensamos. Este escritor, Robert Grace, en su periódico Ciba, habló sobre el uso de los hongos en México. Y esto motiva a Robert Gordon Watson a emprender de nuevo el viaje en 1952 a Osaka, a la Sierra de México. ¿Y a quién conoce allí? A María Sabina. María Sabina es una hechicera bastante curiosa. Nacida en 1894, tuvo una vida muy longeva, hasta 1985. Esta mujer nació en el seno de una familia indígena. De hecho, sus conocimientos del español eran bastante moderados. Desde su tierna infancia, a los 6-7 años, probó los hongos y los cibes por primera vez, teniendo las experiencias mágicas con los que ella llamaría los hombres sabios. Estos hongos y los cibes. O sea que ya empezó desde chiquitita con el tema de los hongos. Sí, sí, sí. A esta le gustaba viajar. Le iba a la marcha. Le iba a la marcha. Le iba a la marcha. No te creas tú. Y a raíz del artículo que he mencionado previamente de Robert Graves, Robert Gordon Wasson, junto con su mujer, llegaron a conocer a María Sabina. Vivieron con ella la experiencia iniciática de los hongos y los cibes. Esta experiencia iniciática, Robert Gordon, se la narraría a su amigo y compañero de trabajo, Albert Hoffman. Albert Hoffman es nada más y nada menos que el descubridor del LSD. Ya le hemos mencionado en el libro que tenían en común estos dos. ¿Y en qué podemos relacionar LSD, hongos mexicanos y los misterios de Leuci? Pues Albert Hoffman es la respuesta a todo esto. Su gran propuesta en este libro es que en los misterios de Leuci el quiqueón era una bebida contaminada. Primero, el quiqueón no contiene vino. Algo bastante llamativo. ¿Cómo es posible que una bebida ritual de la que se esperan efectos extasiadores no contenga alcohol? Debería contener algún psicoactivo bastante potente. Y este psicoactivo se encontraba probablemente en la cebada contaminada por el cornezuelo. El cornezuelo es un hongo parasitario cuyo nombre en latín es clavices purpurias. Vaya palabreja, yo eso no me lo aprendo. Palabreja asquerosa, pero aquí viene lo interesante. A raíz de este hongo parasitario es con lo que Albert Hoffman puede sintetizar el LSD. ¿Por qué? Porque el cornezuelo contiene una ámida llamada LSA. LSA. Se parece bastante a LSD, ¿no? Sí, se te va a decir. De él... Y los efectos probablemente eran similares. De él consigue extraer Albert Hoffman el LSD. Los efectos se presume que pudieran ser muy parecidos. Todo esto echa por tierra muchas teorías respecto a la racionalidad de los antiguos griegos. Todo esto replantea el modo en el que ellos pudieran vivir y pensar su ego, su yo, su daimon, su percepción del uno mismo. Ya que en la cultura griega era muy importante el renacimiento, como has estado comentando tú antes, Raquel. Si era tan importante el renacimiento, ¿qué importancia pudiera tener un mito que se hace al final de cada cosecha para iniciar el invierno? ¿Qué importancia puede tener una bebida que te hace replantearte a uno mismo? ¿Y cuánto de relevante sería un ritual que ha sobrevivido dos mil años y del que no se podía hablar? Del que no podías mencionar nada, a riesgo de caer fulminado, de morir por decir nada. Y tan severamente se tomaban esta amenaza que ningún autor se atrevía a escribir directamente sobre ello. Sin embargo, tenemos otro fragmento más, pero esta vez en palabras de Marco Aurelio. Estamos hablando del siglo I después de Cristo, 500 años después del fragmento de Platón. Y dice Marco Aurelio, Los misterios nos dieron la vida, el alimento. Enseñaron a las sociedades sus costumbres y sus leyes. Y enseñaron a las personas a vivir como tales. Ahí parece poca cosa, ¿eh? O sea, fundamentan su posición como sujeto en una sociedad en base a la experiencia que han vivido de estos misterios iniciáticos. ¿Cuánto de importante pudiera ser y de revolucionario pudiera ser el consumo de una sustancia psicoactiva psicodélica, plenamente psicodélica? Es cierto que a día de hoy en las investigaciones no se ha conseguido replicar un ciceón que coloque tan fuerte como colocaba aquella mierda que yo se metía. Pero tengamos en cuenta que viene a priori, no es solo el quiqueón. Estas personas se han preparado previamente. A lo mejor la falta de respuesta es porque no tenemos esa preparación y esa ritualística. Esperamos que al tomarlo de una manera recreativa nos dé lo mismo. Y ellos se lo tomaban muy en serio. Y me gusta que diganlo de tomarlo en serio. Claro, estamos hablando de que ellos buscan el conocimiento. Estamos hablando de que esto está marcando su ritmo de vida. Es que lo sagrado realmente es donde reside la búsqueda de la sabiduría. Y aquí hay algo relevante. Hay similitudes entre el rito del eusis y el actual rito de consumo de los hongos y los cibes. Principalmente el ayuno. Hemos encajado el ayuno en una parte del rito que era necesario para depurar el cuerpo, etc. Pero esto es matizable. Sin un ayuno la secodelia no se produce. Porque nuestro cuerpo cuando tiene altos niveles de grasas y de azúcar en sangre no desarrolla esos efectos en el sistema nervioso. Por tanto el ayuno no es casual ni es religioso. Es necesario para que te coloque guay. Si no, no te va a pegar la zapataza. Más, otra parte es lo de enterrarse en los sarcófagos. La forma ideal en la que se han realizado siempre los estudios clínicos con LSD es privando de las experiencias visuales y auditivas. Lo que podría ser meterse en un sarcófago bajo tierra. Todo esto... Esto me recuerda a la incubación que llevaban a cabo los griegos precisamente en Eleusis, que es lo que hemos estado nombrando antes. En realidad hablamos de lo mismo. Estamos buscando eso mismo que buscaban los primeros filósofos. Es muy curioso porque los neandertales hace 30.000 años, o sea, en los neandertales ya se han encontrado restos de cortezas de álamo en sus tentaduras. Que de ahí viene, o sea, la corteza de álamo contiene el principio activo de las pirinas. Pero es que yéndonos al 3000 a.C. en el Neolítico, nos han llegado pruebas en cuevas en Andalucía, en España, tanto en Albuñol, Granada como Antequera, Málaga, con restos de flores y semillas de adormidera, que es de donde después se extraerá el opio. O sea que ya hemos tenido la droga muy presente a lo largo de toda la historia. No solo centrándonos en Roma, o centrándonos en Grecia, o centrándonos en la actualidad. En toda la historia de los sagrados. En toda la historia de los sagrados, eso es. Sí, porque realmente estas pruebas que encuentran, que se remontan al Neolítico, están haciendo referencia al mismo tipo de prácticas sagradas que hemos estado descubriendo durante todo el programa. Realmente las pinturas, por ejemplo, rupestres que encontramos en una cueva, no son pinturas que pintaban en la cueva los que vivían allí. Eso está hecho por un xamán que pasa por túneles angostos para llegar a sitios realmente incómodos de la cueva, elegidos en clave para poner allí y hacer una especie de incubación similar a la que... Sí, a la que hemos estado comentando antes también. Exacto, una especie de incubación acompañado de nuevo de la música y de ciertas ritualísticas para después salir de la cueva a encontrar esa luz como símbolo del conocimiento. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del principio que nos hizo humanos realmente está conectado con ese ansia de conectar con el otro lado. Así que, por recapitular y por no querer, nosotros no queremos tampoco vender la droga. La droga tiene sus cosas positivas pero siempre dentro de un ritual. Exactamente, es que no todo el que toma hongo se convierte en parménides, como lo hemos nombrado anteriormente. No, fueron unos pocos y es por el elemento realmente de la preparación. La introspección que se busca y que se alcanza gracias a estos rituales. Simplemente de una preparación previa y una predisposición a tomar este tipo de experiencias como un elemento más para llegar al aprendizaje, pero no como el elemento. Para llegar al autodescubrimiento, al autocuestionamiento de uno mismo y de la percepción que uno mismo tiene de la realidad y del mundo que le rodea. Para descubrir el secreto que tenemos dentro de nosotros mismos realmente. De hecho, en los misterios del EUSI se hacía una selección de los candidatos que podían llegar ahí. De hecho, los chamanes no permitían que cualquier persona tomase ese tipo de droga. Todo esto tiene que ver con que se exige una ritualística para alcanzar ese conocimiento. No simplemente con tomarse una seta o con fumarse un porro o uno, como hemos hablado antes, vayan a ser parménides. Todo esto requiere de mucha más seriedad de lo que nos podemos imaginar hoy en día. No estamos hablando de un uso recreativo. Estamos hablando de un elemento más, entre otros muchos, como es el conocimiento y como es la ritualística que hemos hablado, para alcanzar algo que tiene verdadera importancia para descubrir quiénes somos. Bueno, ¿qué? Te hemos sorprendido, ¿no? Al final te hemos mezclado el misterio del EUSI, la mitología griega y el LSD. Pues nada, ya sabes, si quieres que te sigamos sorprendiendo, no desconectes, quédate atento a nosotros porque vamos a seguir sorprendiéndote. Gracias. 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 Gracias.